Hola y bienvenidos de nuevo a otra nueva entrega de vamos a probar, en esta ocasión vamos a probar un juego que salió en Steam hace relativamente poco y encima de oferta, que se llama Little Inferno no sé exactamente de que va, he visto por referencias y por vídeos que se parecían un poquito al World of Goo que es un juego que a mi me encantó en su día y que ya tiene unos añitos y bueno, no sé de que va este juego, no tengo ni idea, supongo que será en plan puzzle, pero no estoy seguro aquí tenemos una advertencia de no juegues con fuego y vamos a ver de que va esto vale, este juego no se puede jugar con mando, se tiene que jugar con mando y ratón aquí podéis ver que hice ya un inicio para ver que tal funcionaba el juego así que vamos a empezar una partida nueva por si acaso vale, tengo un punto para cualquiera para encender una llama vale, aquí veo que hay una llamita no puedo salir del borde de la chimenea por lo que veo pero puedo quemar el cartel vale, perfecto términos y condiciones arrastrame ahí se queman uy, creo que los podemos... vamos a quemar las condiciones ey, y nos dan dinero por quemar cosas que bien ¿y esto? felicidades por la legítima compra de tu flamante chimenea interactiva al líder del inferno hemos fabricado cada chimenea con todo nuestro cariño para caldear tu hogar y tu corazón que bonito quédate en casa calentito mmm, mmm, mmm niki con amor, mi mansi tumor corporation oye, pues vamos a comprar la carta vamos a darle oh, como se quema cielos ya has quemado todas tus cosas no pasa nada siempre puedes comprar más ah, con tu no inflamante catálogo con amor, mi mansi hemos recibido un catálogo bien, perfecto el catálogo oh, combustible para los recibientes vamos a ver que tenemos aquí mmm, postre dice la invitada postre enmarcado de Little Inferno para coleccionistas podría perder valor al arder ajá vamos a ver más cerca de maíz hecha sirope de maíz alto contenido en glucosa valdea como carburante mmm, creo que me voy a comprar esto bloques de abecedario accesibilidad opcional de bloqueo de obscenidades para padres ocupados vale, pues voy a pillar maíz que creo que va a molar y me voy a pillar tampoco y desbloquear más cosas mmm, a ver despertador solo ha sido un sueño vale, sí siempre quiero desbloquear un despertador y esto es tarjeta de crédito de otro vamos de compras sí muy bien pues vamos a ver que hay que hasta fondo es zumbor y comprar cosas nuevas vale gracias lo pillo bueno, por ahora parece que no hay DLC por ahora parece que no hay que son DLCs de pago vamos a ver vamos a dejarlo que me dice aquí el despertador aquí y la tarjeta de crédito acá vamos a empezar quemando el despertador que quema poco por lo que veo humea ah, mira humea oh, oh, oh dinero, dinero hay otro parque dos de pasta vale, vamos a ver que más hay esto es mi manabriado el metal por más que lo intentes bien y un ídolo dormido parece estar soñando y aquí hay un paquete de pilas hum siempre quiero saber que pasa cuando quemas una pila vamos a ver vamos a ponerlo aquí uh pues sí que es verdad sí está quemando una arañita qué lástima vamos a ir dormido vamos a caldear un poquito oh se puede cantar qué bien uy, uy, uy vas muy bien y no te preocupes Edel Inferno no es como tus otros juegos no hay puntos no hay clasificación no hay límite de tiempo tú solo preocúpate de defender la hechemanía y quédate calentito a la lumbre de tus de tu producto interactivo de alta definición aunque no puedas estar así siempre en algún momento se tiene que acabar quédate en casa calentito mis Nancy oh, en estas tardes de invierno ahora se me va para volver a leer vamos a ver bueno, pues vamos a quemar esto un poco esto un poco más hola ¿hay alguien ahí? tú no me conoces pero quería decirte fue el hace tanto frío estoy aquí toda corcadita delante de mi chimene interactiva Little Inferno está tan calentito que me quedaría aquí siempre como un besito como un besito a un bonito bonito en un vasito o sea, un besito a un bichito en un pisito y azucarilla pues data esto es para ti has recibido una foto de alguien oh, que bien vamos a comerla vamos a ver y por aquí traemos más cosas estos son ladrillos comunes esto es un antorcha de la madera del jardín mantenga se fue al alcance de los niños y las vestales y las chozas de paja muy bien y esto es una pici de madera pasa de cera a cenizas en menos de 60 segundos y esto es un pirata de juguete hay algo de más temida en este lado de la sección de juegos de mesa ok vamos a quemar vale, vale vamos a ver uy, se ha apagado no puede ser no está mal el ídolo este combo pirata bici en palo bien hay combos especiales por lo que veo vamos a ver y hola soy yo otra vez algo huele a quemado tú también te has comprado una chimeneal y del inferno ahora de repente todo el mundo tiene una toda la gente que conozco tiene una y la gente que no conozco también tiene una quemar cosas es divertido pero ten cuidado las instrucciones decían que hay algo todavía más peligroso que el fuego pero las quemé y ahora nunca lo sabremos de tu nueva amiga Azucarilla a ver que simpática vamos a ver una rataza familiar de otro cuanto más lo miras más familiar te resulta semillas instantáneas el placer de la jardina y las molestias del sol y el esfuerzo vale y te ha reducido el gaso de molestias en abrirlo por la mañana jajaja muy bien que bien ya está tan calentito aquí y y y y y te hagan florecitas que bien ahí las lucienas que tal se les da uy no sobreviven mucho ah si han escapado soy otra vez jaja ya he quemado todas mis cosas me enviarás una cosita necesito más luciérnagas écheme esos tarros de luciérnagas aquí en este sobre vale gracias vale vamos a coger un tarrador de luciérnagas y se lo vamos a pasar esto es mis fotos puedes quemar las fotos pero no puedes borrar sus recuerdos eso es cierto ah puedo puedo poner fotos mías vamos a poner esta foto vale cualquier gran cosa por lo que veo a ver una foto de nuestros compañeros de trabajo también una foto mía vale muy bien y esto es un huevo de lana fantástico esto es un vicio huevo de araña no vale todavía no tengo los tarro este oh si si que lo tengo toma carta de mirada muy bien vamos a ver que más puedo poner vamos a poner otro pirata que los piratas me han molado una foto mía espero que no se borre mi disco duro si no se ve una putada un huevo de araña uy vamos a ver que más hay por aquí no te puse a escolar donde donde nos llevará hoy solo el conductor lo sabe jajajaja que simpático oh gracias por todas esas luciérnagas que aún era como un deseo y las dejé libres para ver donde irían pero ardieron todas sabíamos que no iba a durar iban a durar para siempre te he comprado una cosita ¿sabes? va adjunta le da la vuelta a la cabeza la vuelta la otra vuelta vale aquí está es para ti has sido un corazón de papel oh que romántico vamos a quemarlo y nos da para poder comprar un panko en blanco conteniendo préstamos ficticios desde los 80 oh es un autobús ¿dónde llevará? ¿dónde irá? aquí ¿dónde están calientitos? foto familiar de todo familiar ah puedo coger otra de mis fotos por ejemplo esta de unos amigos y vamos a quemarla que bien que efecto que efecto más grande ¿qué? Little Inferno está lleno de secretos y acabo de encontrar uno no te preocupes que no te lo digo no te quiero estropear la sorpresa pero está muy bien vale voy a hacerte un dibujo despertador con margarita eso de que no tienes que quemar esas dos cosas juntas no, no, no y hay más tantas combinaciones que no caben que no caben en una lista eso es azucarilla pues sí que la sí que da dinero en el banco este vamos a ver nos había dicho que no había que quemar esto más esto por lo que parece más cosas hay hay un televisor fantástico un televisor y vamos a buscar un niño dormido que me gustó como cantaba combo tiempo de flores oh que bien qué es esto juguetes retirados a ver combo de otro ah esto es para encontrar los combos que otro combo más vale a ver qué podemos hacer un imán averiado junto con unas pilas a ver qué es lo que hace uy me estoy aburriendo así que vamos a coger más cosas las letras por ejemplo es lo que es del abecedario que no los teníamos ah no puedo perdón me he emocionado ah no puedo tener tantas cosas no puedo ser tan ambicioso vamos a ver vamos a ver arañas con luciérnagas si puedo tener arañas con luciérnagas si hay una tele no no se quema vamos a ver más más arañas más arañas te he dicho y otra delucérnagas a ver qué más hay por aquí poca cosa veo que ha llegado al tope combustible para principiantes necesitará hacer otro combo qué podrá ser palomitas quizás con pues se dice limitada esto no lo llega a poner nunca ladrillos comunes con un banco no vale oye no ojo pues no no combinan bien es una lástima vale un banco con ladrillo sería una combinación bastante curiosa a ver si esto nos llega o poder poner una retrato familiar con un autobús ahí a ver que pongo tocha ceremonial de jardín con con las semillas instantáneas pues no consigo la otra combinación es curiosa vamos a ver qué combinación puede ser con mitas con familia con la teno es posible es posible vamos a ver antes de que esto se extinga vamos a poner alguna cosa más creo que es del abecedario por ejemplo o esto es un poco viciante esto es como un juego de facebook más o menos letras letras más letras todavía más letras atras también informe meteorológico de última hora va a ser otra noche fría amigos la nieve sigue cayendo cada vez más fuerte cada día hace más frío esto no puede seguir para siempre encended un buen fuego y quemed en casa calentitos amigos desde el globo meteorológico de las columnas de humo sobrevolando la ciudad el hombre del tiempo un cambio del tiempo quizás sea una combinación de tarjeta de crédito con banco en blanco bueno vamos a pedir a pedir tetritas el banco en blanco lo vamos a pedir en combo alto interés ya me imaginaba yo que iban una cosa así pues sí vamos a pedir más cosas ahora tenemos no más cosas que pedir no más cosas que quemar si, si bien tenemos no más cosas tenemos un mapache de peluche calefactor un reclamo de ardilla dos bombillas ultra frágiles y un conejito estérico de peluche no puedo pedir más quedarme emocionado ok a ver a ver que tenemos más tenemos esto que es un conejito del estérico de peluche las pílulas de la amistad los abrazos de peluche el petrolero uy lástima ya has conseguido mi segundo catálogo ¿sabías una cosa? tu Little Inferno viene con un vídeo promocional de regalo con amor Miss Nancy a ver sí vamos a quemar cosas Little Inferno Entertainment Fireplace oh yeah it's Little Inferno it's Little Inferno just for me I've got the fireplace that burns at a hundred billion degrees it's Little Inferno just for me I've got these old toys and I've got this box of memories we'll shove them in the fire and breathe in the flame it's Little Inferno just for me el juego es un poco bizarro ¿no? but I thought playing with fire was dangerous well you're right but up out of your chimney way up in the sky it's been snowing for years and we just don't know why our world is getting colder but there's no need for alarm just sit by your fire burn all of your toys and stay warm good 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 it's Little Inferno it's Little Inferno just for me I've got the fireplace that burns at a hundred billion degrees it's Little Inferno just for me ah ah si ajá que tenemos esta cosa espantosa la chimenea Little Inferno es mi juguete favorito y mira que es absurdo compras cosas las quemas y te amas dinero del que tenías antes ajá a mí que te las cosas gratis esto no puede durar para siempre ojalá una actualización gratuita de la chimenea Little Inferno con leña rosa de azucarilla de azucarilla pues a tal esta cosa del fondo que parece una cara eh no lo es pues pues tata pero se está observando vamos a ver vamos a ver que de aquí este de aquí servicio de sorpresa me he quedado sin pasta HD de perucha este juego es infinito es absurdo da un montón de recompensas por no hacer nada a ver que pasa aquí ¿sabes qué? estoy haciendo una cosa porque eres mi amigo aunque nunca respondas a las cartas me respondas las cartas ah pero tú me tienes que mandar una cosa antes lo que tienes que mandarme es rojo atractivo y tiene largos brazos invisibles ajá no es amor es un imán no hace falta un imán vale muy bien vamos al catálogo donde había el imán lo pillamos uy aunque me parece que este estaba variado vale vamos a coger un elfo estropeado oh mira como yo soy de peruche chuleto soy muy hecho fantástico debe de faltar un imán vale todavía no me ha llegado pero tranquila aquí ahora te lo envío no de lo estropeado de peruche dale al corazón de las tinieblas muy bien dinocombo dinomita que bien tiene drogas que tenía aquí dentro que es esto eh gracias por el imán es un poco especial tú también lo has notado como no te preocupes que todavía estoy haciendo una cosita ya ya los plazos no son lo mío pero por ahora toma esto creo que está roto termómetro vamos a metérselo a oh que bien funciona no son corazón frío de metal pensado para quienes deben tomar despedidas decisiones empresariales un ojo analítico hace que tus nuevas fotuchas parezcan fotuchas viejas muñeca valquiria rope corazones y copas de champán blan blan del tío Sam si no prendes un palé de estos debes ser un terrorista vamos a quemar vamos a quemar más cositas este juego es divertido eh que te estás quedando me estás dejando sin uy 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 que bonito vamos a poner un elfo por aquí y un reclamo de ardilla bravo 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 bravísimo a ver oh minibomba nuclear si si el pechón de juguete fantástico que rápido que ha explotado peruche gatito cachitas te llenará el corazón de ternura y el sopa de pelos vas a coger el calefactor si hey tengo otro mensaje que cosas se me había olvidado tenía que decirte una cosa ¿estás ahí? ¿estás ahí? uy el pechón este se deshace de una manera muy sospechosa píldoras de la amistad prohibidas en todo el mundo pero totalmente seguras vamos a esperar que llegue todo jajaja sé que estás ahí quieres saber cómo lo sé ¿estás listo para que te cuente un secreto? ¿listo? ¿listo de verdad? vale tenés atención chst ven soy tu vecina creo que estoy atrapada aquí dentro igual que tú tú y yo delgado muro entre los dos de tu vecina azucarilla a ver ¿qué más hay? oh mini luna le he echado otra vez que amuló como murió la muñeca va alquiliria y el me quedo sin combustible cada muy rápidamente y este little inferno hace algo de esta carita es sospechoso es muy sospechoso ah ¿y esto? mmm catet gastro hipster encuentra cuatro combos más me van a hacer la vida imposible buscando combos vamos a meter un combo total entre cosas no sé si puedo pedir algo más no solo puedo quemar cuatro cosas a la vez combo de alto interés vale ¿cuáles son los combos más fáciles que podía hacer? combo pirata bici de palo vamos a ver vamos a ver eh ah se ha deshecho sola qué putada ay la luna trae cosas guau vale pues la luna mola la minogoma nuclear también voy a combinarla con el despertador y las flores y elfo descontento de peluche esto quizás para más adelante ya sé pide sorpresa gracias eso el 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 abuelo ay t ay las a las y la verdad es que este juego es un poco vicio lo digo así por como bomba de relojería perfecto pues si este juego la verdad es que es un poco viciante bueno pues señores ya habéis visto media hora larga de lo que es Little Inferno yo lo voy a dejar ahora porque es que si no me puedo tirarlas pero ya habéis visto que es un juego casual que supongo que acabaré teniendo versión para para Android para tablets y tal teniendo en cuenta que World of Goo también las tuvo así que ya sabéis si lo encontráis para versión tablet o tal este juego es de los de viciarse hasta ver hasta donde llega muchas gracias por seguirme y hasta la próxima